¡Hola! Yo me llamo Paco y soy de la Piga. Mi mission es ir a 40 países por solo usar Bitcoin. Join along to see how I live, eat, and travel with Bitcoin. ¡Hola Paco! ¡Hola Paco! ¡Hola Paco! DocumentosART. En muy tomados con peñedas. ..es solo un disjogズ que usen para el uscito. ...es gran lluvio congenFF de espinaspeños. Cierto, digamos... ...es un desital de m sevilla... ...es por el publications conọnres espectaculares. Como況 es los estos pus marinationos. Cienes con Lizardina. Celos ricosりました. ¡Gracias! 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 ¡Ajus! ¡Gracias! ¡Baja, Neil! Juv Produ been корridden en verdadった Number 5 En la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es eso? Mi nombre es Mpoye. Bienvenido. Él es mi abuelo hermano. Puedes hacer preguntas y puedes tomar más fotos. Bienvenido. La casa es un poco duro para ti. La casa es un poco duro. Muy duro. La casa es un poco duro. Tiene 5 meses para construir una casa como esta. Además, los Maasai son poligamos. Ellos pueden marcar muchas casas. Depende de las casas que tienes. Porque las casas tienen que pagar. Tenemos que pagar 10 casas por una casa. Y también en este pueblo, nos quedamos por 9 años. Y luego nos移amos a otro lugar. Porque aquí tenemos una problemática. Las pequeñas. Ellos matan en el árbol. Y luego la casa se cae. Entonces, cada 7 años, nos移amos? 9 años. 9 años. Sí, pero no vamos a ir más allá. Porque hay una escuela cerca. Entonces, no vamos a ir más allá de la escuela. Y también, dentro de la casa, hay una casa. Porque esta es una casa. Es una casa para los niños. Y luego, ahí tenemos otra casa. Es una casa para los padres. Y luego, aquí. Aquí hay una casa. Lo que más allá de la casa. Es como si, nos acostumbramos. Lo que más allá del día, o un mes. Es una casa libre de comida para ti. Una casa libre de comida. Vamos a la casa en la mano. Es usamos un trato de respiración. Un trato de respiración. Se academicsa. Un trato de respiración. ¿Ese tiene un trato de respiración? Sí. Sí. Hola. ¿Qué tal? Total de la ciudad de 11,000. ¿No? ¿Estás bien? Gracias. 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 Bye. 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 Hi, good morning. This is our day third. And this is our local toothbush. And we won't see dinos today, but this is the end of our journey. These guys will travel for another ten days. He is two hours. She is one day. And I'm also two hours. Yeah. Overall, you should do it. Bye. This is me saying goodbye to them. This is the end of my journey. He goes on traveling for another ten days. Because he loves animals. But thank you, this is Jackson. Team Jackson. Any message for the people? Say hi to them. Alright, hi guys. Alright, bye humans. This is me saying goodbye. Oh, bye. Take care. See you. I don't want to say goodbye. See you later. See you later. Alligators. See you. Bye brother. Take care. Ciao. See ya. See you man. Bye. So, Yeah, ł ей hot. Good. I'll tell you lovely. Thank you. Bye, Bye. Bye. Bye, Myương. Hi.